Y de su lado el Ministerio de Salud Pública reportó este martes 282 nuevos casos de COVID-19 y un deceso en las últimas 24 horas. Lucía Montes de Oca nos informa. Con los nuevos 282 casos se eleva 139.111 los acumulados en el país, de los cuales se han recuperado 113.134 y 23.664 siguen con la enfermedad. En su boletín 250, Salud Pública reporta una muerte en las últimas 24 horas y otras dos reportadas por los centros de salud, elevándose a 2.313 los fallecimientos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en República Dominicana. En estos momentos hay 693 camas ocupadas por contagiados de COVID-19, de ellos 172 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 93 con ventilación mecánica. El informe establece además que 588 trabajadores de la salud se encuentran afectados, 262 embarazadas y 13.412 personas con menos de 20 años, un segmento que sigue en aumento. La letalidad es de 1.66% y la positividad se encuentra en 11.07%. Lucía Montes de Oca, CDN